Mi deseo es que los dictámenes del Consejo nos ayuden a establecer y desarrollar un ordenamiento jurídico más claro, menos complejo, más comprensible y más estable. El Consejo de Estado debe cooperar a simplificar, aclarar y depurar las normas vigentes para asegurar su mejor conocimiento y cumplimiento, teniendo siempre presente la observancia constitucional. En el momento en que vivimos de búsqueda de mayor eficacia en las instituciones administrativas a todos los niveles, será preciso arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso de entidades y organismos que no resistan una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos. Esta es, sin duda, una tarea delicada y que requiere conocimiento de la realidad e intuición de la evolución futura, viable y deseable de nuestras estructuras e instituciones públicas. Para el estudio y articulación jurídica de estos asuntos, cuento de antemano con la experiencia y saber acumulado en el Consejo de Estado y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su gran acervo de saberes acumulados, esta casa ha logrado hacerse imprescindible para cualquier Gobierno. Y yo les puedo asegurar que, para el Gobierno que presido, el Consejo de Estado será, si cabe, todavía más irrenunciable. Pues no me cabe duda de que don José Manuel Romay Becaría, recién designado para ocupar su presidencia, sabrá perpetuar la tradición de excelencia de esta institución. Sírvase a ocupar el asiento que le corresponde en señal de posesión.